Su voz es su voto. En el Partido Demócrata, creemos que todos los niños merecen el acceso a una educación de calidad en el condado de Rock Island. El Partido Demócrata cree en generar más oportunidades para la comunidad hispana del condado de Rock Island. Por eso yo apoyo los candidatos demócratas de Rock Island County. Mi familia y yo vamos a votar demócrata este 6 de noviembre. Su voto es su voz. Gracias por ver el video.